... ... Organizada por la Federación Española de Esperanto y también por el Liceo Madrileño de Esperanto, se acaba de inaugurar en Alcorcón una exposición sobre este idioma internacional. Se puede visitar en el Centro Cívico Viña Grande. ... Costa de 15 paneles donde se tratan los principales aspectos de esta lengua internacional. desde su historia, su situación actual y sus perspectivas futuras, incluyendo su utilización en la literatura, la música, el cine, los viajes o las relaciones internacionales. Además, para el día 2 de junio también se convocó una conferencia informativa a cargo de José Antonio del Barrio, director de la Fundación Esperanto. Tuvo lugar en el mismo centro cívico a las 7 y media de la tarde. Gracias. 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 Gracias.